Sí, exactamente, saben, digan aquí abajo, comenten ahora mismo ese sonido que acaban de escuchar, esa melodía, saben a qué pertenecen, ¿verdad? Y están en lo correcto, si ya acaban de comentar que es Pokémon, el mítico Pokémon, más a mí que me... yo he jugado al Pokémon Rojo, a Pokémon Red, fue mi primer juego en una Game Boy Advance, juegos míticos, todos conocemos Pokémon, más la primera generación de Pokémon, creo que es para mí sin duda la mejor, quien no ha visto la serie, muchos de ustedes habrán jugado Pokémon, pero si ahora les digo que por jugar Pokémon podemos conseguir criptomonedas que luego las podemos cambiar en el mercado por dólares y luego tenerlo en la vida real, hacerlo dinero real y poder gastar lo que... comprar lo que sea, pues déjenme decirles que este año hay un juego NFT Blockchain que se llama BlockMonster, que es la copia, es el calco, es lo mismo que Pokémon, pero en NFTs, en Blockchain, en criptomonedas y quiero que ustedes estén ya porque dentro de menos de 24 horas, más o menos va a salir a la venta, a la preventa exactamente la moneda de este juego y creo, creo, creo que va a ser un éxito, pero antes de eso, miren, tengo el tráiler aquí y quiero verlo junto a ustedes, BlockMonster, miren, encontrarán las memorias, miren ese mapa, es el calco, Pokémon para la blockchain, tenemos dos personajes, Askeptchul de Pueblo Paleta o Misty, el verde, el Pokémon Agua que viene a ser Squirtle y el mítico Fuego Charmander, miren esto, captura 150 BlockMonts que vienen a ser como Pokémon, los captura a los 150 Atrápalos, o sea, el típico Pokémon de Atrápalos a los 150 Pokémon de la primera generación, miren esta Pokédex que es igual, es lo mismo, Verani, colecciona las típicas cartas de Pokémon que son que vienen a ser NFTs que ya expliquen en mi video anterior que eran NFTs, coleccionalos, cómpralos, véndelos y esto es el futuro, o sea, miren, uff, la impresión que tiene, lucha y evolucionar, tienen evoluciones, como Squirtle el de agua, ya saben, BlockMonster, lo acaban de ver muy, muy, muy épico y vamos con el proyecto desde arriba, el juego de aventura para cripto que como aquí lo ven es muy, muy similar, es la copia de Pokémon, la preventa que ahora les voy a explicar, si les encantó ese tráiler y créanme que estos juegos NFT blockchain que si son juegos muy buenos como Axie Infinity o Plantas vs Undead, son juegos que dan una rentabilidad al inicio muy alta que si ustedes entran desde el inicio pueden conseguir que su inversión de 100 dólares o de 50 dólares, que ahora voy a hablar de cuánto es la inversión de este juego que solo es de 41 dólares, puede triplicarse, multiplicarse, pero aquí lo ven la preventa el 4 de septiembre, estamos a 2 y estoy con la camisa de Ecuador porque hoy juega Ecuador, pero lo que les, bueno, aquí les dejaré la página para que le echen un vistazo, BlockMonster es un juego de blockchain que involucra recopilación y formación de criaturas basadas en NFTs llamados BlockMonths y usarlos para luchar y comerciar con otros en todo el mundo, esto, si ustedes quieren darse una idea, es como que si ustedes hace años estén jugando Pokémon, consiguen capturar un Pokémon, pero ese Pokémon si tú quieres venderlo o quieres intercambiarlo como se hacía hace años con estos cables de las Nintendos, tú lo cambiabas por otro Pokémon y tal, pero ahora tú lo puedes cambiar por criptomonedas, por dinero real, o si tú capturas cualquier BlockMonth, que es como se van a llamar aquí los Pokémon, tú lo puedes poner en el mercado porque si no estoy mal va a tener un mercado, un Marketplace donde tú vas a poner a la venta tus Pokémon, tus BlockMonths y tú puedes pedir el dinero que quieras y alguien pues a lo mejor que no pudo capturarlo o por X motivo lo quiere y te lo compra y va a pagar, aquí es esto hermoso, miren, colecciona todos, o sea hay 150, hay que hacernos con todos los Pokémon, los BlockMonth y tenemos Orkalt, que es el tipo agua que viene a ser el Squirtle, ya les digo yo, el Flammyside que viene a ser el mítico, el mítico, el mítico Charmander, Charmileum, Charizard y Petalis que ahora se me acaba de ir el nombre, Benazor, verdad era Benazor, sí, pero esa era la evolución, pero ahí lo ven, más dos evoluciones, es decir que tienen al final tres niveles como la misma copia de Pokémon y aquí, ojo, que es lo curioso, que es lo que yo quiero, ustedes que entren sí o sí, aquí abajo les voy a dejar este enlace si ustedes participan y les toca y les dan la oportunidad de comprar el token, que es la pre-venta que viene a ser dentro de ya lo acaban de ver el 4 de septiembre, a ustedes les van a dar la opción de elegir uno de los tres, típico el primer paso que haces al iniciar en Pokémon donde que tú vas al, si no estoy mal, donde el profesor Oak, y él te dice, elige uno de los tres y la típica que muchos de nosotros escogemos el fuego, porque para mí es el mejor, obviamente, Charmander y de aquí la misma manera, te van a hacer que elijas uno y muy, muy increíble más las evoluciones luego otra cosa, aparte que si es que, creo que si no estoy mal, si optas para la pre-venta, también te van a regalar otro Block Monkeys este, aquí vemos los socios, la venta privada, que es para gente que de verdad mete mucho capital aquí pre-venta, que es el 4 de septiembre, que hay un montón de dinero, que por un BNB que tú compras que vienen a ser como 400 dólares que gastas, te van a dar 140.000 Monsters, que es la moneda de este juego y algo más curioso, que es el Roadmap, es todo lo que quieren hacer en el proyecto miren, todo lo que está en blanco ya lo han hecho, lanzamiento del trailer que lo acaban de ver la venta privada para gente que de verdad con capital muy alto quiere meterle duro con su dinero anuncio de evolución, que ya hemos visto las devoluciones, la pre-venta que se viene en nada lanzamiento en PancakeSwap, para quien no sepa esto, para quien no sepa esto la gente que compra en la pre-venta la criptomoneda, que puede, si no estoy mal, va a valer 0.03 centavos si tú eres elegido para comprar en la pre-venta, que aquí está el glien.io más o menos para que ustedes consigan participar por la pre-venta, si ustedes consiguen participar por la pre-venta y por ejemplo compran 40 dólares de la criptomoneda, el día que salga en PancakeSwap que es como un marketplace por así decirlo, para comprar criptomonedas de cualquier persona o de cualquier proyecto como lo es este, si ustedes lo compran antes en la pre-venta lo van a comprar a un precio muy barato y el día que salga la venta para todo el mundo por eso es pre-venta obviamente antes, esa moneda se va a disparar ustedes pueden holdear la moneda y esperar cuando sea útil en el juego de aquí a finales de año o en noviembre por ahí o incluso antes según esto en octubre pueden esperar y gastar ese dinero que invirtieron en el juego o pueden esperar a la venta al público, a la venta general que aquí está el intercambio, el 5 de septiembre se abre para todo el mundo y vender su moneda que seguramente de los 40 dólares que invirtieron que invirtieron se harán 60, no más, se harán como 200 dólares, 300 dólares ese momento lo venden y se quedan con el dinero que también hay mucha gente que hace eso pero yo creo en el proyecto, yo quiero entrar en la pre-venta y quiero tener eso para poder jugar este juego que la verdad tiene muy 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 buena pinta aquí tenemos que van a meterle mucho más al marketing auditoría, mercado, que esto es lo que lo importante es lo que les decía antes si ustedes consiguen tener algún Blockmon, un Pokémon muy fuerte, muy mítico lo capturan, etcétera, porque ya lo acaban de ver que debes de capturar 150 va a haber un mercado, un mercado donde tú pones tu NFT, tu Blockmon a la venta y otra persona de cualquier parte del mundo te lo compra paga 100 dólares, 50 dólares y a ti que no te costó nada porque solo jugaste lo capturaste, te llevas ese dinero de free canciones, hay gimnasios como Pokémon, medallas seguramente y muchas más cosas que les dejaré aquí abajo en el enlace miren, va a haber Pokémons, Blockmon legendarios que este de aquí tiene Psicosis Luna no me recuerda a Lugia, hay otro, miren hace azul morado está pixelado porque todavía seguramente no lo quieren revelar pero está muy bonito y lo importante para participar en la preventa es lo que les digo si ustedes quieren participar en la preventa que les van a dar la opción de elegir uno de los tres Blockmon iniciales agua, fuego o planta ya lo saben, deben de participar en el enlace para participar les dejaré aquí abajo con lo más básico que pueden participar si no estoy mal, aquí lo ven, miren es esta la 4 de septiembre aquí está pueden, pueden, pueden comprar desde 0.1 BNB que al precio de hoy son 48 dólares tienen que crearse una cuenta en Metamask que les dará una dirección si quieren que haga otro video más específico díganmelo y lo hago y les voy a enseñar cómo registrarse paso a paso esto es un video más rapidito pues les va a pedir que se registren con su nombre con su correo y con su wallet address que les va a generar esta página una dirección que con esa dirección van a poder participar luego rellenan todos estos datos que es como un sorteo típico de un youtuber crean.io más uno, más uno, más uno lo hacen todos y les da rápido todos más oportunidades de participar en la preventa así que si ustedes son elegidos van a, o sea, créanme si no quieren jugar al juego y solo quieren invertir esperan un día al día siguiente venden lo que ustedes consiguieron 40 dólares de esta criptomoneda y su inversión se triplica se cuadruplica hacen un por 5 pero personalmente yo creo en este proyecto tiene muy buena pinta este proyecto aquí tenemos incluso el white paper más pokémons más blockmons que ven aquí este es la tercera evolución si no estoy mal del tipo fuego cómo se evolucionan la, ah, miren esto es que es una hermosura vas a conseguir este solo por entrar en la preventa así que nada espero que les haya gustado un video muy rapidito pero quería informarles de este proyecto que entren ya porque no hay tiempo aquí abajo les dejo el enlace que se registren créense una cuenta de Metamask que es muy fácil muy sencillo si no díganmelo o por mi Instagram por mi Twitter mis redes sociales aquí abajo les voy a enseñar en un directo en un video cómo hacer esto porque no les va a llevar ni 10 minutos y van a poder participar en esta preventa sin duda creo que es una oportunidad única que si entran y son elegidos para la preventa su dinero lo van a triplicar a multiplicar un por 5 o si creen confían en el proyecto a largo plazo se quedan con esa criptomoneda que pronto cuando salga el juego pues va a ser Pokémon y todo el mundo lo va a jugar créanme que todo el mundo lo va a jugar no se olviden de suscribirse a darle like y nos vemos en el próximo video si quieren más videos como esto analizando más proyectos buenos que estos son muy buenos proyectos y creo en estos proyectos y yo voy a entrar con Capital Mío díganmelo y subo más videos chao chau